Hola amigos, nos encontramos nuevamente acá en Auto Extreme, un programa dedicado al mundo del equipamiento de autos llevado al extremo. Vas a disfrutar de diferentes secciones, desde audio y tecnología hasta motorización y reformas al límite. Las mejores marcas, los mejores autos y especialistas que van a llevar tus sueños al extremo. Les aconsejo ajustarse frente a la TV que ya arranca Auto Extreme. Agárrense. Cacho Suspensión. La más amplia línea. 40 años nos avalan. Calidad y garantía en todos nuestros productos. Encontrarnos en Avenida Guarnes 1243 o en www.cachosuspension.com.ar Ponemos primera y arrancamos a fondo este programa. Viajamos hasta la hermosa ciudad de Esquel donde participamos de la Expo Tuning Scale 2011. Con muy buenos autos y un día fabuloso. Disfrútenlo. Hola, mi nombre es Pablo Piñal, vengo de General Galarza, Entre Ríos. Venimos hacia la ciudad de Esquel a presentar nuestra Chevrolet Corsa modelo 99. Espero que les guste. Bueno, la camioneta tiene todas modificaciones en fibra, todo enanchado, paragolpes, spoiler. Atrás tiene todo equipo música, todo también enfibrado, paneles de puertas, todo enfibrado. Le hemos colocado llantas 16. Y bueno, como lo verán. Bueno, el audio tengo todo lo que es B52 desde compactera y DVD. Tres potencias de 2.800 cada una. Todo B52. Cuatro buffer, dos buffer de 15, dos de 10 y cuatro driver. Y por ahora la quiero dejar así como está porque si me parece que le hago alguna otra modificación sería recargarla mucho. Bueno, le queremos contar también que nuestro equipo, equipo Tuning, agradecer por supuesto a Mario Romero que es el cabecilla de todo. Estamos, él es el organizador de todas las espos en Entre Ríos donde nosotros vivimos. Que vamos a todas las espos junto con Hernán. Y ahora estamos por hacer, organizar una en Paraná, Entre Ríos y en Gualeguaychú. Ahí tenemos todos carnavales, todo. Estoy muy agradecido a la organización. Me parece fantástico lo que hacen acá en Esquel. Muy bien atendido desde el primer principio que salimos, desde allá hasta llegar acá. El hospedaje, el hotel, comida, todo. Impresionante cómo se ha aportado a la gente de Esquel. Bueno, quiero mandar un saludo muy grande a AutoStream TV. que tuvimos la suerte de estar juntos con ustedes ahora y felicitarlos por todo lo que hacen. Hola chicos de AutoStream. Estamos acá en la Expo Tuning de Esquel. presentando más o menos los autos que trajimos desde lejos. Esta es más o menos la tira que por supuesto es mía. La tenemos toda reformada para que más o menos vean el volante. que es bueno la amistad de un volante y más o menos la radiografía. Más o menos vean que está toda pintada. Y bueno, venga que le muestro mi foto. Más o menos le muestro. Esta soy yo. Y bueno, espero que le guste a toda la gente que está ahí. Más o menos la revista también que hemos salido. Y bueno, tiene un par de reformaciones, le hemos puesto llantas nuevas. Y estamos presentando el auto para que a toda la gente de Esquel y a toda la gente de AutoStream lo siga siguiendo. Bueno chicos, seguimos acá en la Expo Tuning Esquel. Tenemos también el 307 Cabrioles que trajimos desde Misiones también, que es nuestro, vive de mi novio Tito. Así que más o menos no tiene mucho. Tiene llantas 20, una biografía que está pintada con pintura. Y bueno, para que vean el Cabrioles se arma, se desarma. Así que está buenísimo. No hay mucho que hacer porque es un auto totalmente deportivo. Está buenísimo. Más o menos le muestro acá el closer que tiene. Con la cara de un tigre, muy bueno. y también las revistas más o menos que yo he salido. Espero que les guste. Bueno, nos encontramos en el cierre de la exposición 2011. Realmente muy contento con la convocatoria. Y los espero en la próxima Exquel Tuning & Custom Show 2012. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rino Concepts, el nuevo concepto en llantas deportivas. Representante exclusivo de las líneas R1, Azul Wheels, NK y American Racing. Ofrecemos llantas de 17 a 24 pulgadas con diseños innovadores y hasta 6 terminaciones diferentes. Encontranos en nuestro nuevo showroom en Avenida Constituyentes, 3521 Esquina Beiro, www.llantasrc.com Jeep Racing, una empresa dedicada a la optimización de vehículos, calidad, garantía y experiencia en todos nuestros trabajos. Encontranos en Juan Bautista Alberdi 6876 o visita nuestro sitio web www.chipracing.com.ar 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 www.chipracing.com.ar